Vámonos a otro tema, hablando de paz, pues resulta que Harry y su papá, el rey Carlos III, por eso es que firmaron o fumaron la pipa de la paz, porque la corona inglesa ha confirmado el envío de un comunicado, ¿qué dice Mirka? Bueno, dice que el palacio de Buckingham se complace en confirmar que el duque de Sussex asistirá al servicio de coronación en la abadía de Westminster el próximo 6 de mayo y la duquesa de Sussex, Megan, permanecerá en California en su mansión con sus hijitos el príncipe Archie y la princesa Lilibet, y según las fuentes allegadas a la pareja, esto es lo que están diciendo la fuente oficial, Megan se va a quedar en California en su casa porque ese día también es el cumpleaños de su hijo Archie. ¡Qué buena excusa! Así es, ¿verdad? Además muchos aseguran que aún hay algunos problemitas no resueltos entre ella y la familia de su esposo y esta será la primera vez que Harry se va a reunir con su familia tras publicar su libro Spare y también la serie documental. Y yo me pregunto si él ir solo pudiera fomentar un poquito más paz que si ella está ahí. Bueno, yo creo que es una muy buena decisión. Si ella no quiere ir, que no vaya, como me parece, o sea, trayéndolo acá a nuestra vida. Donde a uno no lo quieren, uno no va. No, es que yo no veo por qué tienes que ir obligado a un lugar donde tú no te sientes cómodo, por la razón que sea, que vaya tu pareja. Aquí yo pienso que el rey y, bueno, todos sus asesores lo aconsejaron bien. Porque me parece que es importante que esté ahí, Harry, es parte de la familia y uno no sabe qué va a pasar, o sea, en el futuro. Y eso sigue siendo un momento importante para ella. Yo me imagino, pero en ese día, dale, 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 no pierdas el día, y la piñata es Camila. Pero tú sabes que yo sí creo que ella hubiera querido ir, pero que lo está haciendo porque ella quiere permanecer alejada. No. Tú, 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 tú. Yo puedo opinar, yo creo que hay cosas que cuando uno hace en una relación en el momento no se da cuenta de lo que puede pesar el día de mañana. Sí. Aquí creo yo, personalmente, que el no estar con él, no apoyarlo el día de mañana puede haber una repetición. Pero no, 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 yo creo que aquí le está dando su espacio, después de todo lo que ha hablado ella también muchísimo. Demasiado. Yo creo que es importante que él pueda estar ahí con su familia sin esa tensión por todo lo que han dicho. Por eso digo, que tal vez eso ayude a fomentar un poquito que él pueda tener una conversación más ameno con su hermano y con su padre. Ojalá, ojalá. El papá lo va a ver en la coronación. Ya, ¿tú crees? A mí me enseñaron, la familia es primero. Gracias. 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 Gracias.